Este es un distribuidor que tiene dos objetivos, primero darle de momento una entrada sin ningún riesgo al centro logístico industrial, dado que como ustedes lo saben bien, ya está el acceso que es paralelo a la supercarretera Durango-Mazatlán en este tramo de Durango-Gómez Palacio. Y va a ayudar también para que todos los que tengan el acceso de salida del aeropuerto ya no crucen directamente sobre la autopista Durango-Gómez Palacio, sino sea también un acceso que va a tener dos objetivos, el que puedan seguir hacia la ciudad o bien pasarse al centro logístico industrial. Es una inversión muy importante, más de dos mil millones de pesos por parte de Cojonal y esto va a significar una obra de infraestructura urbana que da funcionalidad tanto al centro logístico industrial como al aeropuerto internacional que tenemos aquí en Durango. Se estima que ande alrededor de los 80 millones de pesos y para finales del mes de octubre quedará totalmente terminado. ¡Gracias!